Con la llegada del frío, Coxys te propone toda la moda en abrigos. En esta oportunidad te quiero mostrar un nuevo conjuntito para asesorarte en moda. Hoy Coxys quiere presentarte esta remera que tengo puesta color petróleo, esta camperita en tela de paño escocesa celeste con detalles en azul y fucsia. Con un detalle muy importante, esta faja de elástico que podés ver. Y acompaña a este conjunto un jean celeste localizado. Para conocer esta y otras propuestas que tiene Coxys para vos, te recuerdo la dirección, llégate por San Martín 667 local 5 y sentite a la moda en Coxys. ¡Suscríbete!